La Compañía Nacional de Teatro Desde la danza, desde el teatro, desde el cine Porque Rosenda Monteros construyó con esa energía y con esa vitalidad Con esa contundencia, con esa poderosa energía que ella siempre tuvo Muchas de las posibilidades escénicas de México Su nombre está inscrito en la historia del teatro, la televisión y el cine mexicano Rosenda Monteros Hablar de la trayectoria artística de la maestra Monteros Es hablar también de la historia del teatro de nuestro país Es indiscutible las aportaciones que ella ha hecho No solo al teatro en nuestro país Sino también al teatro en otras latitudes Como Europa, como Estados Unidos, como Sudamérica En ella veo yo también cualidades esenciales de una gran actriz Que sintetizaría como la vocación, la pasión y la disciplina Que son ejemplo de cómo cuando se poseen esas características Se puede construir una carrera consistente, de largo aliento y fuerte Yo la conocí en poesía en voz alta Y además Rosenda fue una gran protagonista de ese momento mágico de la cultura mexicana Que es la mitad del siglo La mitad del siglo XX En el futuro llamaremos al siglo XX El siglo de oro de la cultura mexicana Y ella fue una gran protagonista de este momento Trabajó con todos los grandes directores Con Buñuel, con Custodio, con Gurrola Con todo el mundo Promovió, produjo Triunfó, explotó verdaderamente La actriz originaria del estado de Veracruz Desde muy joven se inició como bailarina Veo en su trayectoria muchos rasgos de la herencia de Sequisano Fundamentalmente la mística del teatro Y su poder de transformación social Veo también su interés por el teatro popular Es decir, hacer llegar el teatro a todos los sectores de la población Amén de sus maestros y directores Su escuela ha sido su vida misma Centrada en el querer ser actriz, maestra, directora y productora Pero también en el amor al ser humano Una de las aportaciones más importantes de Rosenda Más allá de su labor de actriz, de directora, de productora Es su gran pasión por su carrera Esto es un ejemplo para todos aquellos Que de alguna manera queremos incursionar Queremos trabajar, queremos vivir para el teatro Con alrededor de 30 películas a lo largo de su carrera Rosenda Monteros logró destacar en largometrajes como Los Siete Magníficos Nazarín Y Rapiña Su incursión en el cine viene a raíz de su compromiso con el director Julio Bracho Pero más allá de eso Ella ha podido realizar no solo el cine en nuestro país Sino también en el extranjero Son memorables su trabajo en Los Siete Magníficos Es memorable su trabajo en las películas de Muñuel Es inolvidable su trabajo en otras películas En las que ella ha demostrado su gran capacidad como actriz En teatro su gran pasión Obras como Bodas de Sangre, Casandra, La Celestina, Fuente Ovejuna Y La Prueba de las Promesas, entre muchas otras Es un ejemplo para estos muchachos jóvenes Que por fortuna llama a la Compañía Nacional de Teatro Por su disciplina, por su pasión feroz por el teatro El aplauso y el reconocimiento incondicional de parte del público Para el talento artístico de Rosenda Monteros